Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanzar la mano Morena, ven a mi lado Ven a mi lado, 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 ven Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado, quiero ver este es Kuduro. Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos danzar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena o loira Ven a balanza, Cultura Oi, oi, oi A los bailantes La mano arriba Sin corazón A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin corazón A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX